¡Es corte! ¡Es Sánchez! Yo a Challenge Vamos a hacer esto ¡Es Tres! ¡Es Tres! ¡Es Tres! ¡Es Tres! ¡Es Tres! ¿Es Tres? ¡Es Tres! ¡Es Tres! ¡Ay! ¡Para que me lo he hecho! ¡Se Procede a esta vez! ¡Es Tres! ¡Es Tres! ¡Es Tres! ¡Es Tres! ¡Es Tres! ¡Es Tres! ¡Vamos a hacer este! ¡Ping! ¡Es Tres! ¡Así! 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 ¡Hola! ¡¡Hola! ¡Ales Primo! ¡Alejo un aplacado! ¡Alejo un aplacado! ¡Es Tres! ¡Alejo un aplacado! ¡Ya! ¿Otra vez el 4? Este Ya fuimos de costumbre Gracias ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Desnuda! ¡Hola, amiguitos de YouTube! Estamos acá en un ping pong Ping pong colegial ¿Puede ser? ¡Nombre completo! ¿Se escucha? No, para No está siendo una buena ¡Nombre completo! Mikael Abril Cuervo Apodo Edad 17 Creo Estado Civil Soltera Eo Tauro Personaje de Disney que le darías El zorro de Zootopia El zorro de Zootopia ¿Es de Disney? Sí ¿Trabos favorito? Daikiri Objetivo Bariloche No quebrar Ponerla Parezco ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Qué divertido! Nombre completo María Victoria Zinni Apodo Mavi Vicky Zinni Ixi Edad 17 Estado Civil Soltera Signo Tauro de Abril Personaje de Disney que le darías Flynn Rider Eugene Fitzpatrick Trabajo favorito Caipiroska Objetivo Bariloche Pasarla bien Y comprar chocolate Ponerla 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 Un aplauso para los 25 seguidores de Dani Se agradece absolutamente todo Se agradece todo Se agradece todo Se agradece todo Persona que nos cae mal Toda la vida Si Pareja que debería terminar De corazón De corazón Ya sé Al igual Si suele muestra esto, ustedes se entienden Claro Claro, sí No Me muero igual No 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 Si Yo estaría muy feliz Muy rara Muy Tóxica Persona que creemos que le cae mal No sé por qué, pero le caigo mal No 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 sé Persona que nos gustó No 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 Mejor chape Ese se revela Se lo podemos revelar Una persona que es cercana a nosotros Que pensamos si vos no tuvieras novio Que podríamos comernos Podría haber una chance No es como platónico Podría haber una chance Yo no lo haría Pero si No No Tenemos a un filmado Por acá Ay mi ojo No No Te vas a decir locura Estamos grabados Totalmente Yo quería hacer Es un 4 Pero Este va a ser el plan Es un 10 Pero Es muy complicado con la comida No comen nada No Cero 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 Literal Me fastiga a la gente que no come bien Van Buster Coqueta ¿Quieres saludar a mis tres jugadores? ¿En serio? Es un 4 Es un 4 pero le gusta Harry No, es un 4 ¿No? ¿No echaste? No sé, me hace ruido que le guste Harry No porque sea hombre, sino porque me va a tirar onda con eso Si lo gusta como chamuyo Como chamuyo Le mando a la mierda Si, puede ser eso Agarra y si lo mando Es un 10 Pero vende sábanas Es Sánchez Es un 10 Pero hay mucha comida y baile Es un 15 Es un 16 Es un 15 Es un 15 Es un 15 No puedo ser tan corta boludo No puedo caer tan disto literal Es un 10 Pero hay mucho alcohol y descontrol Es un 18 Es un 10 Es un 10 Pero tenes que ir de novia a Bariloche Es un 10 Con ese 10 Con ese 10 Ah No, entonces sí, sí, sí Es un 10 Tipo No sé Tipo La bajo un poco Pero si voy con él a Bariloche Si, si no voy con él a Bariloche Si no voy con él a Bariloche Ahí va Un Cuatro Pero en cara Uuuu Es una locura Es un 8 Por eso Ay, bonito Es un 10 No es un 4 Es un 3 Es un 4 Es un 4 Pero tiene departamentos en Miami Dime Por eso también Es un 4 No, no digas roper la pelota que estamos haciendo contenido Contenido Si aportas uno te hacen Es un 10 Pero la tiene muy chica Vamos 0 No la, no la sabes No, claro depende Sabe, sabe o no sabe No No a la pimpón número 3 hola nombre completo santiago marín apodo santi edad 17 complicada favorito trago campari personaje de disney al que le daría bella de la belleza está bueno objetivo de bariloche pasarla bien bien bienvenido bienvenidos otra vez a nuestro canal nosotros somos tíson falta el jefe pero no importa estamos un poco en manga rota bueno vamos con el ping pong vamos con el ping pong nombre ignacio gonzález apodo nacho bolillo edad 17 años estado civil soltero objetivo para el noche y caballar a no dar más trabajo favorito también con goka dos personas para seguir jodas títicas aquí no minas hay que qué dale ¡Dale!